El tifón Surigae ha dejado dos muertos y un desaparecido a su paso por la costa este de Filipinas, donde unas 160 mil personas han sido evacuadas de sus hogares. Las fuertes lluvias y vientos que acompañaron a Surigae, bautizado Baizing en Filipinas, se cebaron durante el domingo y el lunes con las regiones de Caraga, Visayas Central, Visayas Oriental y Bicol, en la cornisa este de la isla de Luzón. Las dos víctimas mortales se han registrado en las Visayas, según el recuento publicado el martes por el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres. La tormenta provocó serios daños materiales, cortes de energía en 63 poblaciones y obligó a la suspensión de viajes marítimos, además de algunos vuelos. Surigae es la segunda tormenta que entra en el área filipina este año y en la mañana del martes se encontraba a 475 kilómetros de la ciudad oriental de Infanta, en la provincia de Cason, moviéndose al noroeste con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 215, según la Agencia Estatal de Meteorología. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.